Me llamo Claude Arribas, se habla con dos R's, o sea que me ha salido en mí a dos R's. Como dijimos a veces, he estado fabricado en Francia y a partes españolas. ¿A qué me dedico? Me dedico a desarrollar la parte empresa, la performance de las empresas y también la escuela de metasistémicos, la escuela de formación y coaching sistémico que hacemos en Francia, en Europa y mismo en América del Sur, y claro en Madrid desde 2012. El coaching sistémico es, ya nosotros dos, estamos aquí juntos, hacemos parte de un sistema. Ya estamos juntos, es un sistema. O sea que seamos una persona, dos, un equipo, una organización entera, es un sistema. Después hablamos coaching sistémico. Después, cómo se utiliza, depende de lo que viene de ese sistema. Cada cosa que viene de un sistema es un recurso para el cliente. Y eso lo llamamos después con esencia sistémica, llamamos de varias formas. El azar no existe, es una forma en cual desarrollamos. Y efectivamente, pues vamos a trabajar este sistema al recurso del cliente cuando no sabe lo que quiere realmente lograr como resultado el cliente. Cada vez te diré que estamos en un tema cultural de las empresas. Hoy en día llamamos las empresas postmodernas. Si quiero te explico un poco lo que pueden ser estas empresas y vemos que es este cambio cultural que hay hoy en día. ¿El cambio cultural cuál es? Las empresas antes estaban más enfocadas en la parte planificación, en la parte humanista. Son esas formas que quieren prever el futuro, poner cosas para saber qué vamos a hacer dentro de dos años, tres años, cinco años. Y claro, para eso después poner un plan de acción, poner muchos procesos, analizar, controlar, medir y después poner para eso la parte humana. Para que la gente se vive bien y encuentre un consenso en cuanto a estas cosas. Mientras eso funcionaba antes de la crisis, eso iba muy bien. Desde la crisis nos damos cuenta que hay un cambio cultural. Y este cambio cultural es de pasar de una lógica, que era la lógica de la planificación, a la lógica de la intuición. Cómo desarrollar la intuición dentro de las empresas. Poniendo claro efectivamente límites, pero dentro de estos límites, cómo se puede desarrollar esta intuición. Y se desarrolla cómo cuando el líder se da cuenta que tiene el más poder cuando da poder. Más da poder, él tiene más poder. Y realmente ese es el coche sistémico cómo llegar a esta forma. Que sea de forma individual y de forma de equipo. Porque de forma individual vamos a trabajar con el líder para que dé el poder. Y de forma de equipo para que los otros cojen el poder. Porque el poder se da y se coge. Has dicho algo de la delegación. La delegación es un tema a la moda. Hoy en día yo diré cuidado con la delegación. Porque la delegación si se delega demasiado entramos en algo que podría ser el caos al momento. Pues cómo se define un líder. Es una persona, lo he dicho, que tiene más poder mientras da poder. Y da el poder para que los otros lo cojen. Y para eso, ¿qué tiene que hacer un líder? Poner unas reglas muy claras, contratos muy claros. Y eso a veces no está tan caro para los otros. Y es eso que necesitan los sub colaboradores. Después, dentro de estos límites, dar la posibilidad de innovar, de crear dentro de estos límites. Y es su oficio de dar esta forma. Para que puedan innovar, crear y intentar de... no intentar, de probar y de tener otras ideas. Porque estamos en un momento en el cual estamos en la parte de innovación. Innovación es la intuición. Yo sí. Realmente para mí las empresas postmodernas aquí están. Y postmodernas, ¿qué quiero decir? Es también decir, vamos de la parte de intuición, pero hay un tema también que es el error. ¿Cómo aceptamos los errores? Porque si efectivamente doy el poder y que no estoy de acuerdo cuando se equivocan, hay otro problema. O sea, ¿cómo realmente yo como líder voy a permitir a mis compañeros que se equivocan? Y que eso es para ellos un aprendizaje. Y ese aprendizaje me va a permitir de ganar más en las empresas. Mucho. Un poco, mucho. Mucho y efectivamente hay muchos que son formadores, consultor. Y de ahí van a poner una herramienta más que es el coaching para poder vender más y hacer el mismo oficio. Son oficios totalmente distintos. Y la primera definición que yo doy que es distinto y eso es complicado para entender para la persona que va a formarse al coaching o para el manager líder, manager coach. Para mí un líder le llamamos manager coach. Lo que es distinto es que para hacer este oficio, que sea coach, que sea manager coach, es que uno tiene que tener una definición distinta de lo que es amar. Cuando soy formador o consultante, lo que quiero es para hacer mi oficio, el cliente tiene que ganarme. Mi colaborador tiene que ganarme. Siempre. Cuando estoy haciendo mi oficio de manager coach o de líder y de coach, pues quizás durante mi oficio no me van a amar. Porque habrá un momento de confrontación, habrá un momento de zona de no confort. Esa zona de no confort va a existir para el coach y va a existir para el cliente. Y si el coach no entra ahí, pues el equipo o el directivo no podrá innovar. Su colaborador no podrá innovar. Porque son las zonas de no confort que entramos en cosas que son emergentes. Y la parte emergente de ahí, se puede salir únicamente enfrentando esa zona de no confort y aceptando esa zona de no confort. Y es distinto de un coach y de un formador. Por eso son dos oficios totalmente distintos. El mentoring es un apoyo. Es un apoyo, es muy parecido al coach, pero el mentoring viene porque él conoce ya, ya es un experto en el tema del cliente. O sea que puede ser un mentoring en el golf, un mentoring en el tenis, en el fútbol, porque ya estoy un experto en esa parte. Un coach sistémico no es experto en el tema del cliente. Es experto en el proceso del sistema. Porque es el proceso del sistema que será el continuo del coach. Buena pregunta. Dos centímetros. Definitivamente dos centímetros. Te extraña, ¿eh? ¿Veis? Cuando una persona que hace un sprint, recuérdame Usenbols, cuando hace el sprint, va a ganar hacia los otros por dos centímetros. Y el talento son estos dos centímetros. Es eso, dos centímetros. Es eso el talento. Es la diferencia que hay entre los otros. Y el talento, efectivamente, son cosas que salen de forma emergente. Porque estoy realmente dentro. Estoy de corazón a corazón con mi cliente. Me pueden encontrar varias veces, en varios momentos, en mi web. Claro, ansi.fr.espanol, para la parte español. Me pueden encontrar en Facebook. Y me pueden encontrar ya también dos personas que trabajo en Madrid, que son Laura y Lourdes. Con esas personas ya tenemos varios momentos. Hacemos a veces algunas conferencias en Madrid. O sea, que ya... Y si os apuntáis en mi web, después en la newsletter ya tenéis varios momentos en los que yo os contraría. Pues el próximo evento que hacemos, tenemos todo a lo largo del año. Porque solamente ya vemos la Supervisión en Madrid. Que es la Supervisión. Es un momento importante que es desarrollar la competencia de coach. Un coach está siempre en Supervisión. Un coach realmente, cuando trabaja, va a hacer. Es como el entrenamiento del deportista, como antes de los centímetros. Y eso hace que si te vas realmente a entrenar, realmente vas a desarrollar tu competencia de coach. La Supervisión es distinta. Para mí es realmente desarrollar mi competencia de coach y ver el porqué hago tal cosa. Voy a coger un ejemplo que me gusta coger. Es un ejemplo de Nadal. Nadal regularmente se va a entrenar. O sea, ese hombre se puede decir, no se entrena. Regularmente se entrena a este hombre. Y va a entrenarse al revés, imaginemos. Para tener sus fundamentos. Y a veces va a entrenar el porqué cada vez que Federer le manda la bala de tal forma, no llego a mandársela. Pues va a trabajar esa forma. Y también el porqué me arreglo para que me le mande esa forma a Federer. Es eso realmente que trabajamos en Supervisión. Cuáles son las dudas del coach en su oficio. Y después, claro, tenemos a lo largo del año nuestra escuela de formación de coaching sistémico. Lo que hacemos cada año. El proceso de Proximo empieza en febrero de 2015. Hay que ya empezarse a registrarse porque ya tenemos límites en nuestra formación. Esta formación dura 12 días. Son dos días por mes. Y lo más importante de esta formación es las prácticas. O sea que para nosotros el coaching es un trabajo, un oficio de práctica. Y la gente cuando sale de esta formación, ya han hecho 300 prácticas y ya saben ser coach. Y durante la formación, encima de eso, enseñamos a cómo vender el coaching. O sea que empezamos en febrero, ya en marzo ya la gente empezamos a cómo vender el coaching. Un coach que sirve, un alumno que sirve la formación, normalmente termina la formación casi en un cliente o vendiendo. O sea que lo que ha puesto como dinero, el invierto que ha puesto ya lo tiene en su bolsillo de ganar. Gracias por ver el video.